¡Suscríbete al canal! Tú me pediste un chancecito Pa' romper el cocolizo Te lo hice con razón Te lo hice con emoción Pero tú eres un vivito Me rompiste ese coquito Te lo llevaste Y te robaste Agua, mansa y cascarón Tú me pediste un chancecito Pa' romper el cocolizo ¡Epa! ¡Devuelveme el cojo! Tú rompiste ese coquito Te lo llevaste Mi coquito tan bonito Te lo llevaste Pero mami, dámelo ¡Devuelveme el cojo! Échale el melao Échale esa ojo ¡Devuelveme el cojo! Y hoy ya se le coge Está nuevo día ¡Devuelveme el cojo! Mi coco te vuelve loco ¡Devuelveme el cojo! Ustedes saben que estoy buscando bailarines para la orquesta, ¿no? ¡Devuelve a Melco, Alexander Aurelio! ¡Devuelve a Melco! ¡Devuelve a Melco! ¡Devuelve a Melco!